Salida de bomberos voluntarios, se escuchó el sonar de la sien hace minutos, nada más. Nos acercamos hasta donde es la balanza no utilizada de la Ruta 41. Este camión, con este vehículo, un impacto terrible, impresionante. Donde ahora vamos a hablar con el jefe, con el que está a cargo de la dotación, con Darío Balcarcel. A ver si podemos hablar, bueno, impresionante. Vamos a hablar con ellos. Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Martí? ¿Nos podés comentar un poquito qué es lo que conocieron, qué se encontraron? Nos encontramos con este camión que chocó frontalmente con un 12.500. En el auto viajaban dos personas que pasecieron automáticamente. ¿Se sabe de dónde son? No, por el momento no, esto es muy reciente. Todavía estamos pidiendo policía a Narugá, que acá va a llegar, para ordenar un poco el tránsito, ya que la ruta está cortada. Todavía no pudimos ver de dónde son. ¿Heridos? No, no, eran los únicos dos ocupantes del vehículo, lo que pasecieron instantáneamente. Gracias, Darío. No, por nada. Bueno, vamos a reiterar, este 12.500 con este camión de patente chilena. Impresionante, impresionante. Ruta 41, justo en la balanza, camino a San Antonio de Areco.